Avanza de manera satisfactoria los trabajos de remodelación del Estadio Libertad. De verdad que hoy ha habido una respuesta efectiva por parte de quienes están responsables de la obra. En concreto, lo que ellos nos plantean es que vamos a cumplir con los tiempos. Finales de octubre, el Deportivo Pasto, los nariñenses, tendremos la mejor casa del deporte en nuestro departamento, que es este, que lo llamaremos el nuevo Estadio Libertad. Una gradería nueva con la figura del Sol de los Pastos quedaría dibujada en la silletería. Ese nuevo Estadio Libertad tendrá graderías en todo el estadio, tendrá acondicionamiento de baños, tendrá por supuesto nueva gramilla, todo el tema del drenaje, la iluminación, el sistema de audio y video, la pantalla que quedará en la zona norte. Así es que estamos haciendo unos nuevos esfuerzos, tal vez hoy la noticia también vaya encaminada a eso, en tres temas nuevos que vamos a profundizar. Nueve frentes de obra, camerinos locales visitantes con un 50% de avance, los baños en las tribunas oriental y occidental en un 60%, la boca túnel con un 25%, la gramilla y drenaje en un 30%, las graderías en 19% y las instalaciones eléctricas avanzan en un 5%. A toda la afición, toda la fuerza para nuestro Deportivo Pasto es seguir metiéndole el empeño, el impulso y que confíen que este trabajo de la gobernación es para todos y para todas, es por el impulso que le hemos dado al deporte, es un compromiso que tenemos, al lado de la cultura, del tema de educación, que han sido pilares fundamentales de nuestro gobierno. Pero lo bueno es que aquí ha quedado ratificado ante todos, que quienes están de responsables de la obra han quedado comprometidos a entregar este estadio a finales de octubre.